Al final, mi inmaculado corazón triunfará. El hermano Lucas Gelacio, el vocero oficial de la Monja del Noroeste de Brasil y el Padre Oliveira, nos comparte la revelación recibida por la Monja del Noroeste de Brasil sobre los tres días de oscuridad y la revelación profética sobre la escena futura que se presentará ante toda la humanidad después del castigo. Al igual que el Padre Oliveira, la Monja del Noroeste también recibió la revelación de los tres días de oscuridad, en su caso, en tres momentos diferentes de su vida, repitiendo siempre el mismo sueño durante tres noches seguidas. La primera vez ocurrió en el 2005, el segundo en el 2008, el tercero en el 2013. El sueño fue siempre el mismo, con ligeras modificaciones. Comenzó con la Monja corriendo hacia una iglesia, sabiendo que debía ir donde estaba el Santísimo Sacramento. En el camino, el ambiente comenzó a volverse oscuro y lúgubre al llegar a su destino. En algunos sueños vio pocas personas, en otras vio muchos. Todos entraron y cerraron las puertas y ventanas del templo. La monja les dijo a los demás que nadie debería ver lo que pasaba afuera. Como fuente de luz, solo había una vela y la lámpara del tabernáculo. Todos ayunaron y no dijeron casi nada durante tres días. El sentimiento del pueblo era de gran contrición. Oraron mucho por el mundo y la humanidad, rogando a Dios misericordia. Por momentos se apoyaban unos contra otros para descansar un poco, pero no podían dormir debido al ruido. Solo se pudo ver a dos niños durmiendo en el regazo de dos mujeres. Escucharon ruidos que sonaban como si grandes bolas de fuego cayeran del cielo. También escucharon muchos gritos y voces de personas que los llamaban y pedían entrar. Nadie debería abrir la puerta. La gente que estaba dentro de la iglesia solo podía oír lo que sucedía afuera. Sin embargo, la monja, en su espíritu, también pudo ver. No le contó a los demás lo que estaba viendo porque sentía que, si lo supieran, no podrían resistirse debido a tanto miedo. La misma monja sabía que ella seguía viva, teniendo aquellas visiones solo por la gracia de nuestro Señor que las sostenía. El castigo comenzó con muchas bolas de fuego, pequeñas y grandes, cayendo del cielo. Se pudieron ver explosiones y edificios derrumbándose. Muchas personas tenían rabietas y llenas de odio. Algunos atacaban a los demás, otros caminaban desorientados, como locos, en medio del caos, sin saber qué hacer, hasta que fueron alcanzados por explosiones y disparos. Algunos llegaron a tal grado de locura que cayeron muertos solos. Había muchos cadáveres en las calles. También había personas corriendo y gritando desesperadamente, mientras eran perseguidos por seres horribles que, aunque no eran hombres, tenían apariencia humana. Al tercer día cayó una lluvia torrencial. Mucha gente corría por las calles junto al agua. Entre los cadáveres, las personas que aún quedaron murieron a causa de los rayos de la tormenta. Luego la lluvia amainó hasta convertirse en una suave niebla. En ese momento ya no había más hombres vivos en las calles. La niebla pronto desapareció por completo y la monja vio reaparecer afuera el sol sin su brillo habitual. La luz volvía a entrar por las rendijas de puertas y ventanas. Todo el ruido ya había cesado. La gente entendió entonces que podían abandonar la iglesia. En el exterior encontraron un escenario que parecía destruido por la guerra. La sensación de la gente era que toda la humanidad había perecido. Por dondequiera que iban, veían miles de muertos en el suelo. Entre ellos encontraron familiares, amigos y seres queridos. A pesar de esto, no pudieron detenerse a prestar atención a los cadáveres. Subieron a una montaña y desde lo alto vieron a miles de personas que también salían de otras iglesias. Bajando la montaña siguieron el camino que parecía una procesión. Los demás supervivientes de todos los rincones del mundo también caminaron en la misma dirección. Entonces la monja miró al cielo y vio algo maravilloso. Mira, mira, mira al cielo, ella gritó. En la cima era posible ver miles de ángeles. Como en una procesión celestial, también se dirigían hacia el mismo destino que la humanidad. La monja siempre se despertaba en el mismo punto de su sueño, sin ver hacia dónde iban todos. Tenga en cuenta que esta revelación implica que Dios permitirá que los niños duerman durante la tribulación. El número de personas salvas en cada lugar parece condicionado a nuestras oraciones. También podemos entender por qué no está permitido mirar hacia afuera en esos días. Dios utilizará los demonios y la maldad humana para aniquilar de una vez a todos los malvados. Que no seamos uno de esos. Me relató detalles que nos permiten comprender que este acontecimiento profético se acerca a su realización. Diré algunos, la historia transcurría siempre en la misma iglesia, conocida por la monja. Sin embargo, en el sueño ella era diferente, reformada. La renovación de la iglesia ya se llevó a cabo y hoy luce como cuando se reveló. El hermano Lucas le preguntó. ¿Conoces a varias personas presentes en el sueño? Todos están vivos. La monja se vio sorprendida por la ausencia de un familiar cercano que nunca apareció. Esa persona falleció hace años. Un amigo la ayudó a liderar el grupo. Años más tardes se hizo sacerdote. Una conocida suya fue vista con tres hijos, aunque en el momento de la revelación estaba embarazada del primero. Los tres ya nacieron. Pasan unos cinco años antes de que alcancen la edad que parecían tener durante los tres días de oscuridad. Cuando la monja me contó esta revelación en abril del 2023, hablé de ella con la señora de alma mística que habla con el niño Jesús, esperando entender el significado de la procesión que comenzó después de los tres días de oscuridad. Esta señora dijo que si la monja oraba ante el santísimo sacramento, Jesucristo le diría todo lo que quisiera saber sobre los sueños. La monja así lo hizo y tuvo una nueva visión, mostrando el destino de la procesión. En la escena final de la revelación, toda la humanidad, junto con coros angelicales, caminaron en forma de procesión hacia el mismo lugar. Sin embargo, no se reveló hacia dónde se dirigían. El 12 de mayo del año 2023, la monja se encontraba orando ante el santísimo sacramento cuando tuvo una visión. Entorno circundante fue sustituido por otro diferente, con árboles y una carretera. Tenía la impresión de que ya lo había visto. Su ángel de la guarda estaba ahí, frente a ella. Ven conmigo, dijo el ángel, girándose y comenzando a caminar. Ella lo siguió. El ángel permaneció en silencio hasta que llegaron al pie de una montaña. La subida fue difícil. El ángel comenzó a subir con destreza. La monja, sin embargo, tuvo dificultades para seguirle el ritmo. En ese momento, el ángel se volvió. Volvió hacia la monja y la miró. Su mirada era tan amable y amorosa que ella sintió que sus fuerzas se renovaban. Yo estoy contigo, dijo el ángel, extendiendo su mano. Ella tomó su mano y con ayuda logró subir a la cima de la montaña, ahora sin dificultades, desde lo alto de la cumbre. La vista abarcaba innumerables ciudades. ¿Por qué me trajiste aquí? Preguntó la monja, mirando al ángel. Él a su lado miró hacia arriba. Antes de que pudiera responder, apareció una luz en el cielo. Una esfera luminosa amarilla brillaba frente a él. Su tamaño fue creciendo y sus bordes se tornaron rojizos hasta alcanzar los límites visibles del horizonte. En el centro de esta esfera apareció una inmensa cruz brillante. En él fue clavado Jesucristo, envuelto también en luminosidad. No había sangre en él. Luces brotaron de sus heridas. En el momento en que lo vio, la monja sintió intensamente su propia indignidad. Era posible sentir tu propia pequeñez frente a la grandeza del Señor, tu nada frente al todo, tus pecados frente a la pureza del Hijo de Dios. La monja cayó de rodillas y se inclinó hasta el suelo, sin valor para mirarlo. Mira al cielo, dijo el ángel, esta es la señal del Hijo del Hombre. Todo su cuerpo estaba temblando. Notó que el crucificado no lo miraba, sino que lo movía en todas las direcciones, mirando a cada una de las criaturas. Era una mirada gentil, sencilla y serena. El ángel, como sabiendo lo que pensaba la monja, dijo, este es el final de tu sueño. La monja comprendió que estaba viendo una revelación profética, una escena futura. Nuestro Señor crucificado se presentará ante toda la humanidad después del castigo. Él verá a todos y todos lo verán. Luego, alrededor de la monja, desaparecieron Cristo, la cruz y la inmensa esfera que llenaba por completo el cielo. La monja permaneció de a rodillas junto a su ángel. Le tendió la mano para que se levantara y le dijo, en aquellos días venideros, el Señor os hará volar a muchos lugares. Él quiere que traigas consuelo a muchos corazones fieles. Ya no estoy vivo, preguntó la monja, entendiendo que el mensaje era en un sentido espiritual. ¿Estaré en el cielo cuando todo pase? Le respondió, no, aún no habrás muerto. Estarás con tus hermanas, pero también estarás en otros lugares. Por eso, les fue concedido ver hoy esta señal para que puedan consolar los corazones y revivir la fe de sus hermanos cuando todo el dolor golpeé la tierra. Hasta entonces, prepárate, sed fieles y leed lo que os diré. Espera y prepárate. la revelación terminó y la monja se encontró de regreso en el convento. En su corazón escuchó Lucas 21, 12 y siguientes. Todavía temblando, tomó la Biblia y leyó este pasaje reconociendo la visión en las palabras de las Escrituras. después de la revelación en el corazón de la monja quedó una paz indescriptible y la claridad de su propia bajeza ante el crucificado ve lo profundo de su alma y el estado de su imperfección. Desde entonces, su percepción de sí misma se ha vuelto más clara y profunda. Ella había experimentado de antemano la iluminación de conciencia, algo que toda la humanidad aún experimentará en preparación para los tres días de oscuridad. Amén. Por favor, dale me gusta para que este mensaje llegue a muchas personas y así puedan prepararse para este acontecimiento a nivel mundial. Dios te bendiga. Amén. Amén. Amén.